La rueda de casino es un conjunto de pasos de salsa que se realizan solamente en un círculo, cambiando a una chica de otra y se coordinan pasos entre sí. Hoy os tocó un estilo tropical que sé que a todos les va a encantar. Salsa. Ritmo. Sabor. Caribe tropical. ¡Muévelo! Este es nuestro supermapá. ¿Quién dice que nosotros no bailamos salsa? Que ni se atrevan porque van a llorar. ¡Lunes! Ey, dejen relajo. Vamos a lo que vamos. ¡Muévelo! 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 ¡Suscríbete! 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 A pesar de que la fusión de lo que era el género de salsa con la parte urbana, permanecieron en la salsa y en el merengue y sobre todo la cadencia de esos dos que no es tan fácil lo mantuvieron arriba bien hype me gustó mucho la rueda que es la rueda de casino que no es nada fácil muy elegante señor usted de arriba se veía como un príncipe señor y por usted por usted y en honor a usted ¡Wah! ¡Wah! ¡Bien Moira! ¿Y tu puntuación? 9.5 9.5 para los chicos de Nuestra Señora de Lourdes señor Rubén está con los chicos aquí es el padre de Aaron así que arrancaron bien los velados vamos a ver que dice ya él yo le voy a admitir a Panamá entero que yo venía bien predispuesta a este show porque yo sé que había deficiencia en este género musical pero Lourdes me quito el sombrero porque excedieron mis expectativas muy sabroso bien rico eso es feeling Lourdes 9.6 9.6 triplete por encima del 9 para Nuestra Señora de Lourdes fuerte el aplauso para estos muchachos Aaron ven acá Aaron y el señor Rubén atención este señor que está aquí también es un padre especial y porque le ha tocado vivir momentos difíciles con golpes de la vida él ha tenido que seguir adelante solo con su hijo solo con Aaron es una historia llena de inspiración y de emoción pero vamos a conocerla en este video enseñemos vamos chicos ustedes pueden hola Panamá mi nombre es Rubén Aro Rivera y aquí le presento a mi papá Rubén Darío Rivera Sánchez lo que soy yo estoy muy orgulloso de él porque él en lo que sea que yo me meta me apoya 101% mi papá es padre y madre porque lamentablemente mi madre falleció hace dos años y medio bueno él es un papá muy preocupado se preocupa mucho por su hijo en lo que su hijo inventa que lo busquen él lo apoya es el mejor papá del mundo nuestro super papá es el tío Aaron ya que él nos ha apoyado demasiado siempre está ahí con nosotros en las buenas y en las malas es el que siempre nos aconseja que si tenemos alguno u otro conflicto todo lo arreglamos gracias a él él ha sido una persona maravillosa con nosotros lucha del final bueno amigos es otra historia ejemplar y quiero pero aunque no lo parezca este es el señor del video o sea tomó un poquito de sol los bigotes y la cosita es el señor Rubén del video es todo un personaje pero quiero compartir con ustedes que en el escenario se encuentra el padre de Aaron pero en el público se encuentra el abuelo del señor Rubén bisabuelo de Aaron que va a cumplir 100 años de vida este señor es tan viejo como Panamá y le ha tocado compartir esta noche muy especial Aaron con tu padre felicidades señor Rubén felicidades gracias por estar aquí y al bisabuelo también felicidades gracias por estar aquí chau 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 chau